Gracias y muy buenas noches a nuestros amigos televidentes, ya está cerca la presentación del tan esperado iPhone 6 y se empiezan a suponer muchísimas cosas acerca de este modelo de la gran compañía de la manzana. Falta menos de un mes para que la presentación del iPhone 6 se realice y al parecer ya se han filtrado las primeras fotos del nuevo dispositivo directo desde una de las fábricas donde está siendo producido. Estas fotos no son del componente o partes individuales, sino del dispositivo totalmente armado y funcional. El móvil deja ver la cubierta trasera y la cámara que ya tuvimos la oportunidad de apreciar en algunas filtraciones anteriores. Según información que ha llegado hasta la red, el nuevo iPhone es notablemente más ligero que sus predecesores y al parecer tiene un nuevo sensor en la parte frontal. Ahora viene la gran pregunta, ¿quién tomó estas fotos? Al parecer se trata de un empleado de Foxconn que dejó las filas de la compañía recientemente. Esta persona le pasó el material a un amigo suyo que fue quien lo subió a la red para que todos pudiéramos verlo. Hay una cosa de este iPhone 6 que debemos aclarar, lo que se ve en las fotografías no es la versión final del iOS 8, se trata simplemente de una versión de prueba, lo cual sugiere que estas fotos podrían tener algunas semanas de antigüedad. Así que para los amantes de este modelo, estén preparados para la llegada de este dispositivo al mercado mundial. Entre otras noticias y algo que ha llamado mucho la atención es que según ex empleado de la gran empresa Facebook, Mark Zuckerberg solía amenazar a sus empleados con una espada. Facebook no siempre fue grande. Hace años la compañía no tenía el valor de miles de millones de dólares en el mercado como lo tiene hoy en día. Era otra más del montón, aunque estaba creciendo rápidamente. Mark Zuckerberg, el hombre detrás de la red social, tenía un método bastante peculiar para motivar a sus empleados. ¿Qué tan peculiar? Pues al parecer los amenazaba de muerte con una espada si no lograban cumplir sus objetivos, aunque todo era una broma por supuesto. Noah Kagan, un antiguo empleado de la compañía, dice que esa era la forma de que Zuckerberg de animara a sus trabajadores en esa época, amenazándolos con cortarle la cabeza. Con esta noticia divertida me despido deseándoles una feliz semana y nos veremos el próximo martes para seguir conociendo el mundo de la tecnología. Para Notifida les informó Brian Ramos.